... Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida al presente acto a las autoridades presentes. Señor Intendente Municipal Carlos Coffman, Diputado Provincial Javier Rivero, Diputada Provincial Leticia Esteves, Presidente del Honorable Consejo Deliberante Víctor Chávez, Concejales, Gabinete Municipal, Presidente del Comité Radical, Simpatizantes de la Unión Cívica Radical, Público en General. Nos encontramos reunidos para dar el lugar meritorio que el busto del Presidente Hipólito Yrigoyen debe tener en nuestra ciudad. El mismo fue realizado por el escultor Aldo Veroíza, artista de reconocida trayectoria, por sus grandes obras, como la que se puede observar en el portal del Pehuen, donde se exhibe la escultura de Jaime de Nevares y el Cristo en la ciudad de Cutralcó. Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente de la historia argentina en ser elegido por sufragio universal y secreto. Un hombre con una gran vocación política que supo gobernar con sencillez, honestidad, transparencia, respetando el federalismo y con un estricto apego a lo establecido en la Constitución, privilegiando el diálogo y la participación de todos los sectores. Por un país productivo, donde el reparto de los recursos se haga de manera equitativa, garantizando la inclusión social. Fue dos veces presidente del país entre 1916 y 1922 y durante los años 1928 y 1930. Y durante sus gobiernos se lograron cambios trascendentales para el país. Se sancionaron leyes tales como la jubilación de empleados de empresas privadas, la jornada laboral de ocho horas, el descanso dominical, el salario mínimo, los contratos colectivos de trabajo, prohibió el desalojo y aumento de alquileres, protegió a los indígenas y los radicó legalmente en sus tierras. Fomentó la agricultura y la ganadería, otorgando créditos blandos a los productores. Apoyó la explotación del petróleo y creó la empresa estatal de petróleo YPF. A continuación, se dará lectura al mensaje del presidente de la Unión Cívica Radical Neuquén, el señor Juan Peláez. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes a efectos de agradecer la invitación que se me cursa con motivo de la inauguración del busto del presidente Hipólito Yrigoyen en plaza que lleva su nombre. Por razones de agenda, me es imposible asistir, lo cual lamento profundamente. Hago llegar mi saludo y felicitación a las autoridades municipales y partidarias por la iniciativa de tan justo y digno homenaje a quien fuera no solo dos veces presidentes de la República, sino fundamentalmente un líder que posibilitó la participación política de las masas populares logrando el voto secreto, universal y obligatorio. que sostuvo la autonomía universitaria, logró conquistas laborales aún vigentes y marcó durante toda su vida política una conducta intachable que nos hace sentir orgullosos como radicales y como argentinos. afectuosamente, Juan Peláez, presidente de la Unión Cívica Radical Neuquén. Buenas tardes a todos, autoridades municipales, diputados provinciales, concejales, secretarios de la Municipalidad de Zapala, a correligionarios, vecinos de la ciudad. Es un día muy importante para todos los radicales y seguramente para todos los vecinos de la ciudad. Esta plaza fue elaborada con el nombre en la intendencia de Don Bardini y creo que hoy estamos reafirmando y volvemos a reafirmar los valores republicanos que recién nos decían acá en el glosario de todo lo que significó el presidente de todos los argentinos en ese momento. Es importante tener para todos y recordar lo que ha significado tanto YPF, las 8 horas, la reforma universitaria, una de las logros más importantes en el gobierno del querido presidente. Los radicales hoy para nosotros es un día hermoso. Estamos orgullosos de tener a los grandes líderes políticos como lo fue él, como lo fue Iria, como lo fue Alfonsín, entre otros. Y es importante que hoy en la crisis que estamos atravesando todos los argentinos es importante que nos convoquemos, que trabajemos juntos para sacar adelante a nuestros pueblos, reivindicando todo lo que eso nos conlleva también lo que es la moral, lo que es respetando la democracia, respetando al otro. es necesario también que todos juntos nos unamos para sacar adelante a nuestro pueblo, como bien lo decía recién, pero no solamente con los intereses personales o los intereses de un solo gobierno, sino que tenemos que respetar el interés general, escuchando a todos los ciudadanos que nos brindan su visión o mirada de la ciudad, de la provincia y de la Argentina. Así que la verdad que estamos orgullosos y queremos agradecer a la Municipalidad de Zapala por entender la importancia para los ciudadanos y para los radicales que este busto vuelva a estar hoy colocado acá, que vuelva a estar emplazado, que en alguna gestión anterior fue sacado y nunca más devuelto. es importante que hoy lo podamos llevar adelante el descubrimiento y podamos para los tiempos tenerlo sin duda y compartiendo con todos los vecinos de la ciudad de Zapala y que nos sea un lugar y un punto de reunión y de inflexión para que todos los zapalinos y todos los argentinos entendamos de una vez por todas que tenemos que trabajar todos juntos codo a codo y trabajando hacia adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos buenas tardes a los diputados provinciales a los concejales a los miembros del gabinete municipal a los vecinos a los simpatizantes de la Unión Cívica Radical y bien como dijo un saludo también al presidente de la Unión Cívica Radical Neuquén Leandro gracias por tus palabras gracias también las palabras de Juan y bueno más que nada comentarles cómo fue la situación del busto que en su momento dijo Leandro pero antes que eso quiero agradecerles a todos la presencia y la verdad que hoy es un día importante no solamente para los zaparinos sino para los neuquinos y para el pueblo argentino hoy es un día donde estamos volviendo a respetar la democracia a darle más fuerza porque yo creo que a todas las personas que fueron presidentes gobernadores intendentes hay que respetarlos sea el partido que fuere hay que respetarlos porque lo dirigió el pueblo y la voluntad popular es lo que vale entonces el mundo de Yrigoyen tendría que haber estado siempre acá presente quiero contar cómo fue la anécdota porque bueno con lo que dijo Andrea con lo que dijo Juan y con lo que dijo Leandro no hay muchas más palabras apenas asumo la intendencia con el secretario de Ambiente Juan Pablo Ián le digo vamos a recorrer los sectores que te corresponden y que te pertenecen me llevó al galpón de la calle Chosica y me acuerdo que parecía un nene y iba yo arriba de un palo que había un tirante iba caminando y veo a lo lejos un famoso perro que estaría en la rotonda mucha gente dice que la carreta tenía perro que no tenía perro había uno ahí de material entonces pareció un galgo y me acuerdo más cerco y veo que era un perro que no era de la carreta o que lo habían puesto no sé cómo fue bien y miro a un costado casi me cago del tirante y veo un pedazo de concreto blanco da vuelta y miro así con un chapadur que había y viene un empleado municipal un compañero municipal me dice el tenente me dice eso es lo que sacaron de la plaza de Yrigoye en ese momento no distinguía quién era porque el busto tenía la nariz chata estaba mocha ya no se reconocía entonces ahí enseguida la llamo María José Rodríguez la Secretaria de Cultura y nos pusimos en contacto con la gente del Comité Radical para comentarles que había aparecido el busto de Yrigoyen que se había sacado de este lugar hace un tiempo hace una gestión de entrada y no lo habían vuelto a colocar así como Noblesa Obliga el busto apareció y ahí tomamos el compromiso junto a ellos de trabajar en conjunto y que Hipólito Yrigoyen una persona importante en la democracia como bien mencionó Andrea con mencionar sus adherentes y sin banderías políticas yo soy del MPN orgulloso de mi partido como también ustedes son orgullosos de ser radicales pero lo que genera esto que hoy estemos todos juntos acá honrando a un presidente que hizo mucho por el pueblo argentino así que felicitaciones y bueno esto es de todos a cuidarlo gracias antes de olvidarme no quiero dejar de pasar este hermoso momento para también agradecerle a la comisión anterior de la Unión Cívica Radical y a don Joaquín Montenegro que está por acá que por favor voy a pedir que venga porque él es uno de los que ha estado constantemente en la lucha de que este busto esté hoy acá y le pido un fuerte aplauso para él además de ser un ciudadano es un peronista y hoy es un orgullo tenerlo acá junto a varias fuerzas políticas que estamos convocados acá junto al intendente y bueno otro aplauso más para vos voy a agradecerle porque es verdad Joaquín fue una de las personas que ese día se acercó y me dijo yo hace rato lo andaba buscando cuando le dije buscando era que se refería al gusto del presidente así que felicitarte también felicitarlos a todos nuevamente y también el día que estábamos recorriendo esta plaza que lleva el nombre bueno de presidente Tigoyen pero mucha gente la conoce como la plaza Don Bosco se acercaron vecinos de acá de la ciudad y nos preguntaron si podía tener también una imagen de San Juan Bosco pues nobleza obliga comentarles que vamos a hacer honor también a ese pedido y próximamente junto a los vecinos y junto a ustedes ya que llevan el nombre de Tigoyen vamos a emplazar en algún lugar de la plaza una foto perdón una imagen de San Juan Bosco muchísimas gracias y a disfrutarlo buenas tardes y bueno yo sé que todavía nosotros no somos muy conocidos porque hace poquito asumimos apenas un mes y en el radicalismo tenemos este orgullo de que hoy en mi persona esté depositada el honor el gran honor que es ser presidente de la convención del radicalismo de la provincia de Neuquén el lugar donde debemos pensar donde debemos trabajar y donde debemos pensar las políticas partidarias y para toda la comunidad yo decía recién que Joaquín es como la usina de Zapala Joaquín siempre es el ciudadano de Zapala que se da cuenta de aquellas cosas que a veces pasan desapercibidas y esto no lo tiene cualquiera en Zapala así que en él un peronista de ley que es amigo de los radicales nosotros muy agradecidos con eso con el intendente con el municipio y algo muy cortito de lo que también hablaba Yrigoyin y era de la moral pública siempre hizo hincapié en que los funcionarios los dirigentes debían llevar adelante su trabajo su función bajo el irrestricto orden de la moral pública tanto nos hace falta esto hoy a los argentinos entonces invito a que todos sigamos estos principios Yrigoyin dejó para el país no para el partido dejó para el país y para la historia lo que ya nombraron acá entonces recuperemos estos valores porque son los que nos van a hacer volver a ser un país con decencia sin corrupción sin delitos y sin delincuentes en el gobierno Nada más que esto y agradecidos a los radicales por este gesto de hoy y esta hermandad política que estamos manifestando en esta plaza Muchas gracias aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.